¡Muchas gracias! 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 Bueno, la Academia de los del Barrio nace porque, bueno, con la directiva tenemos una reunión y la directiva quiso que llevemos el nombre de Cristo Rey, pero yo me puse a pensar, si los niños toditos son de acá de la zona, ¿por qué no se llaman los del Barrio? Claro. Y ahí entonces los presenté a los papás, los plantee, ¿sabes qué papitos? El nombre va a ir los del Barrio y a los papás les gustó el nombre y todo eso y ahí nació el 25 de Octubre. Y suenan los del Barrio, suenan los del Barrio, ¿no? Claro, porque... ¿Qué categorías trabajan aquí, profesor? La 2012, 2011, 2010, 2009 y 2007. Ya, son varias categorías entonces. Qué bueno, profesor, ya están participando también en campeonatos, ¿no? Sí, gracias a Dios, nos llegaron una invitación para jugar en el Maracanito Cup del 5 de Cantor Grande, aceptamos la propuesta, ya yo dije que mis niños salgan nuevos y se presenten, ya y gracias a Dios se logró el objetivo, gracias a Dios los niños campeonaron. Qué bueno, qué bueno, felicitaciones entonces, profesor. Bueno, vamos a hacer un recorrido acá con los... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Qué contento porque se está dando la posibilidad de la escuela, ¿no? Sí, justamente nos venimos conversando con el profesor Melania, con los padres, esta es una escuela nueva que recién está comenzando y para los niños que somos de la parte alta, prácticamente como dicen los olvidados, ¿no? Claro. Pero ahí estábamos ahí con los niños entrenando, ellos no tienen pasos de entrenamiento, los niños acá se les recibe, más que todo porque se diviertan acá en ellos, ¿no? Se diviertan todos ellos y yo, ¿no? Emocionado, ¿no? Por el que usted ha venido acá y usted siempre viene a ayudarnos en lo que es el deporte. Listo, vamos a ver. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Imagino que usted como padre de familia, como dirigente también, la idea es fomentar pues el deporte, ¿no? Claro, acá estamos sembrando valores, estamos incentivando a los niños con el deporte. Y mi hijo también participa acá, es la primera vez que participa en un campeonato, o sea, él quería salir adelante, ¿no? Y le di la oportunidad y le hice cumplir su sueño. Y ahorita ya tiene dos medallas, dos diplomas, se han ganado. Ah, mire, qué bueno. Sí, han ganado también partidos, primer puesto y tercer puesto. Ojalá que pueda lograr el sueño de ser futbolista, ¿no? Claro, él quiere salir más adelante, quiere ser más grande, ¿no? Claro, claro. No, 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 no.